Lloran por si fue, que un día son mi fe lloran Cuando estará, a lembrar de amor, que un día ya no se ve cuida Lloran por si fue, que un día se ve cuida Lloran por si fue, que un día se ve cuida Cuando estará, a lembrar de amor, que un día ya no se ve cuida Cuando estará, a lembrar de amor, que un día ya no se ve cuida Sambara Lloran por si fue, que un día se ve cuida Lloran por si fue, que un día son mi fe lloran Cuando estará, a lembrar de amor, que un día ya no se ve cuida Cuando estará, a lembrar de amor, que un día ya no se ve cuida Lloran por si fue, que un día ya no se ve cuida Lloran por si fue, que un día ya no se ve cuida Gracias.